En riesgo inminente se encuentra una familia que vive en el sector de la avenida, a raíz de las fallas estructurales de su casa, tanto en muros como en techos. Según Doña Luz Amparo, habitante de la vivienda, estas fallas se empezaron a presentar hace más de dos años, las cuales se han venido acrecentando durante los últimos meses, lo que ha generado un gran riesgo tanto para ella como para sus cuatro hijas menores de edad. Pero ahorita hace por lo menos 20 días más o menos fue donde desprendió más el muro, me da mucho miedo porque la niña duerme acá al lado y entonces de pronto se derrumba. Adicional al problema estructural de los muros, los fuertes vientos que se vienen presentando durante los últimos días en el municipio han provocado el desprendimiento de las tejas de esta vivienda. Esta semana me fui por allá para una vereda y cuando vine estaban las tejas pues muy movidas, con mucho vendaval pues supremamente estaban envueltas, me tocó volver a entechar, o sea que la vida a nosotros ha sido supremamente bastante dura y difícil. Doña Luz Amparo sostiene que debido a su situación económica no ha podido destinar recursos para el arreglo de su vivienda, por lo que ha acudido a varias entidades y a la administración municipal, sin encontrar una respuesta que dé solución oportuna a sus necesidades. Yo fui el sábado donde el alcalde lo que me dijo era que en este momento no habían fondos, de todas maneras o sea yo le pedí la ayuda es porque sinceramente la necesito y o sea estoy en alto riesgo con mis niñas. Ellos si le dicen a uno desocupe pero en este momento no tengo para donde irme, sinceramente me encuentro supremamente afectada acá con este muro y me da mucho miedo pues que pronto a cualquier momento si uno anochece no amanece.